Ya venimos trabajando hace tiempo con Adrián, así que la idea es fortalecer todo lo que hemos venido haciendo desde ahora desde el espacio del Ejecutivo Municipal y para nosotros es una prioridad absoluta poder reactivar el parque industrial porque con eso tiene que ver con generación de trabajo, con generación de empleo. Ya venimos hablando hace bastante tiempo con algunas empresas, dentro de muy poquitos días vamos a tener algunas novedades importantes en ese sentido. Queremos reactivar, hay espacios ociosos importantes ahí, queremos darle una mirada distinta a todo lo que es la Feria Primero Trelew, la queremos trasladar a otro lugar, quizás sea al parque industrial para que pueda funcionar de otra manera, vinculado también al turismo, como un paseo donde se puedan desarrollar actividades culturales. Y después todo lo que tiene que ver con el sistema productivo del Valle Inferior del Río Chubut. Nosotros vamos a hacer una propuesta de desarrollo comarcal, no puede ser que los emprendedores nuestros pasen elegido municipal y perdamos totalmente contacto cuando deberíamos tener una propuesta de desarrollo productivo desde 28 de julio hasta Rauson. Tenemos una enorme responsabilidad de generar un espacio económico alternativo, para nosotros estamos absolutamente convencidos que ese espacio es la economía social, que la provincia tiene y la zona tiene condiciones excepcionales para desarrollar un proyecto alternativo que genere empleo, que genere producción y básicamente basado en todo lo que es el emprendedurismo, cooperativas, emprendedores y obviamente que en ese sentido también los vemos como un aliado estratégico con todo lo que tienen que ver los empresarios chicos, los pequeños comerciantes.